Hola, yo soy Yvonne, hoy estoy desde el Pulguero de Mayagüez, así que va a ser el video del Pulguero de Mayagüez del 2023. Está bastante lleno, son las 9 de la mañana. Esto abre desde las 6 de la mañana, está con las 12, 12 y media del día. Así que bueno, vamos a mostrar a ver qué hay en el Pulguero, en este 2023, Pulguero del Maní en Mayagüez. Como saben, si te estacionas dentro son 2 dólares el parking. Hay bastante gente para entrar, está bastante lleno hoy, tempranito. Mira, Lies, aquí tienes cosas de... Un poco chulo, de Roblox. Las batitas, ahora queriendo estar mal hoy. Las batitas de sombra. Necesito mascarillas, que ya se me están acabando. Qué bonita la batita de Vicky. De Gucci. No. No, no. No, 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 no lo van a hacer. 939. Qué bonita. No, no, no. Los teléfonos, ¿luís? No, no. Gracias. Subtitulado por Jnkoil Me gusta la de esta, la pintita ¿Qué son estos? ¿Tato? ¿Qué, eso? Que, eso que peor ¿No? No ¿Están bonitos. ¿Están bonitos? ¿Están bonitos? ¿Están bonitos? Sí ¿Qué es eso? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video